Cuando todo va mal, otra vez el estrés En mi vida se vuelve a meter, tratando de corromper mi ser No lo quiero tener, otro día, otro mes Sin poderme componer, igual como ayer Facturas que pagar, disculpas que dar Esta ira e impotencia no se quiere largar Lo tengo que enfrentar, conmigo va a acabar Mi luz apagar, mis ganas matar Adelante ya no quiero caminar, déjame en paz Vete de aquí, no puedo salir, estoy loco de atar Mis manos posadas, marcados, intentando sacarlos, liberarlos Hasta el más consciente cae en un charco Tanto brinco, mal calculado, desnivelado Desquilibrado, estoy agobiado, agotado No quiero ir a ningún lado, no sé si me entiendes Lo que estoy expresando, discúlpame si te he insultado Estoy en mal estado, mi mente abrumado Peleando con mis demonios internados Dentro de mí, la rabia se ha acumulado No puedo resistir, en este micrófono lo voy a escupir Yo quiero vivir, reír, sentir la felicidad Que no he visto venir, sí, tengo que seguir Porque el cambio nadie lo hará por mí, sí Porque el cambio nadie lo hará por mí Cuando todo va mal y todo se cae Te das cuenta que las cuentas se aumentan Te distraes cuando te das cuenta Que la borrachera te afecta, el dinero te aprieta El alcohol barato, pero libro escolar demasiado alto Para un pato viviendo con bajos ingresos Nos ponen atrás para no mirar un progreso Presidentes y buenos procesos Y es por eso que yo vivo de frijoles y queso Cuando todo va mal y sientes que consumiste demasiado sal Cuando estés nadando en un mar de sangre Cuando tu mamá escuche palazos Pensará dónde andará Cuando representes un color Un chavalo creciendo sin miedo de disparar Nada de mirar atrás, sólo jalar pa' delante Porque el gigante de Goliat nos tiene bajo sus manos Y usa las gangas para separar a nuestros hermanos Mexicanos y latinoamericanos En estas calles tan frías En estas calles llenas de neblinas No ne busques tus guías Pero tus problemas no se terminan Brutalidad de la maldita policía En cada esquina Otro hermano muerto de la mano de la puerca asesina Que se avecina Más opresión, más contradicción En la religión, menos educación Más prisión en tu región Cuando todo va mal En un instante nada de retroceder Sólo jalar pa' delante Cuando todo cae Te levanta de ese peso De ese esclavo de unos pesos O preso de unos falsos besos Donde niños buscan refugio Gritan sus rezos Sus credos Donde hay más guerras que paz Credo Atrapado en las garras de un ave rapaz Con el hombre de color no es capaz de escapar Pues si lo entienden lo pueden matar Mijasas es lo que recibe para no hablar Políticos no tan estúpidos Guardan su gran plan Son fanáticos del KKK Este círculo vicioso nunca parará La extinción de la humanidad Es fuerte mirar En los ojos de la verdad Nuestra civilización Tan solo un despojo Solo un trozo del reto final Veo mi rostro Me han convertido en un criminal El oficial Me ha confundido con un monstruo Pues el presidente no me quiere Ni mi propia gente Se le ha olvidado Del nopal que se cargan en la frente Y si todo va mal A mi me da igual Hay que seguir pa' delante Písale el gas Y agarra bien el volante Pariente De este valle central A Oaxaca se siente San Miguel Cuevas presente Mi seco el mente El demente Cuando todo va mal Y te sientes abandonado Cuando todo va mal Y te sientes atrapado Sin ganas de continuar Todo se viene abajo Sin ganas de seguir Tu vida hecha a pedazos Cuando todo va mal Y te sientes atrapado Cuando todo va mal Sin salida enjaulado Solo tienes que respirar Tu puedes superarlo No lo puedes abandonar Tu puedes lograrlo Cuando todo va mal Cuando todo va mal Cuando todo va mal Cuando todo va mal Yeah Una ISU Y mi seco En this track Para toda mi gente Cuando todo va mal Siempre con la frente En alto Con el pueblo No lo finding No lo hiding Gracias por ver el video.